En un auténtico partidazo de Lobo Mexicano, en esta fecha 22 de la Premier League, los Wolves se enfrentaban al Southampton, en donde Raúl Jiménez como es costumbre saltaba en el once inicial del técnico Bruno Lash, teniendo la posición del balón en su propia cancha los Wolves, controlando el partido alrededor de los 90 minutos, además de destacar el gol desde los once pasos de Jiménez, con el cual abría el marcador, así fue el gol de Jiménez. Con este gol concretado, el fondo de las redes llega a 84 goles en Europa, 52 goles con los Wolves y 150 en su carrera, mencionará al festejo que posiblemente está en espera de un nuevo integrante de la familia, sin duda alguna el mejor cobrador de penales de la Premier League. En una goleada 3x1 en la cancha de los Wolves, se llevan 3 puntos fenomenales para seguir escalando puestos dentro de la Premier. ¿Qué te parece el gol de Jiménez? ¿Será uno de los mejores cobradores de penales que hay en la actualidad en el mundo del fútbol? Deja tu comentario, te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video, te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!